Lo que vamos a ver hoy es el primer tema del curso, que es losas unidireccionales. Esto, ustedes van a tener que acostumbrarse a verlo dibujado de esta manera esquemática. Esto justamente se llama así, plano esquemático de hormigón. Y esto sería la perspectiva de ese esquema. ¿Está bien? Bueno, esto y esto es lo que está acá colgado del techo. O sea, si ustedes lo que está colgado del techo lo rebaten sobre el pizarrón, aparece ahí. Ahora vamos a hacer una especie de recuento de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, este pedacito de viga que está en volarizo se llama ménsula. Esta es una columna, esta es una viga que apoya en esta otra columna. ¿Dónde estaría eso acá? Esta es la viga 1 y esta M es la ménsula. ¿Está bien? Bueno, esta losa, ¿cuál sería? La losa 1, que supuestamente mide 4 metros. La viga 2 y la viga 3, ¿cuáles serían? Esta es la viga 2, esa es la viga 3. Y la viga 4 es la viga que está en el fondo, que tiene dos ménsulas. ¿Sí? Bueno, esta es una estructura muy sencilla. Y es muy sencilla porque estamos empezando y como primer tema del curso no conviene ver una estructura con losas cruzadas, balcones, losas bajas, todo combinado. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a ver? ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esta estructura sencilla. Pero piensen que cualquier casita mínima, ¿qué es lo que tiene? Baños, pasillos, cocina, living, comedor, balcones. O sea, tiene una combinación de losas que no conviene que veamos eso como primer tema. Así que esto vamos a ver como primer tema, después que vamos a ver losas cruzadas, que son armadas en dos direcciones, y después sí empezar a combinar estructuras de más complejidad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo sería la resolución de este ejemplo? Estas dos losas, ¿cómo se imaginan que se van a deformar si fuera una deformación exagerada? Bueno, por ahí conviene dibujarlo acá eso, ¿no? O sea, si en este esquema yo tomo una franja de losa de un metro de ancho, ¿no? Esa franja de losa, ¿cómo podría imaginarme que trabaja? Bueno, el esquema que vamos a seguir es así. Vamos a pensar que las losas apoyan en las vigas y que las vigas apoyan en las columnas. ¿Sí? Como una especie de esquema simplificado. El esquema simplificado que vamos a ver es el siguiente, que las losas apoyan en las vigas y las vigas en las columnas. ¿Por qué les digo esquema simplificado? Porque esto en realidad es una estructura monolítica. O sea, cuando esto se hormigona, se hormigona todo junto y entonces hay puntos donde se confunden las cosas. Por ejemplo, imagínense este punto de acá. Ese punto de ahí pertenece a la viga, pero también pertenece a esta columna. Este punto de acá pertenece a la losa, pero también pertenece a la viga. O sea, en estructuras de hormigón no existe una división tajante entre las losas, las vigas y las columnas. Entonces, ¿qué es lo que se hace para calcular? Bueno, se simplifica pensando que esa división tajante existe. Entonces, ¿qué calculamos? Losas, por otro lado vigas, por otro lado columnas, pero no como que está todo pegoteado. Ese monolitismo no lo tenemos tan en cuenta. Entonces, por ejemplo, esta franja de un metro de ancho que yo les dibujé ¿tiene apoyo acá o está en voladizo? Si piensan que la losa apoya en la viga, van a sacar una conclusión. Si piensan que apoya en la columna, van a sacar otra conclusión. Pero ¿cuál es lo correcto? ¿Dónde apoya la losa? ¿En la viga o en la columna? Losa en vigas. Entonces, ¿esta losa tiene viga acá? Sí, entonces la losa no está en voladizo. La que está en voladizo, ¿quién es? La viga, que apoya en la columna, entonces como la viga sigue acá, eso es un voladizo pero para la viga, no para la losa. ¿Se entiende la diferencia? ¿Tiene viga acá? Sí. ¿Tiene viga acá? También. Entonces, ¿cómo se dibujaría esquemáticamente ese pasillo de un metro de ancho? Como una línea que está acá abajo y esos tres triángulos que están simbolizando los tres apoyos de la losa. No sé si se entiende la idea. Otro día, hoy no, otro día vamos a ver vigas. Entonces, ¿cómo es el esquema? Las vigas no se apoyan en columna. Entonces, el día que veamos vigas, ¿cómo hacemos esquemáticamente el dibujo de esta viga? Como una línea y esos dos triángulos, ¿qué son? Los apoyos y esos apoyos que vienen a ser las columnas. O sea que el lío que uno se hace en la cabeza al principio es que cuando yo dibujo este grafismo, ¿ese grafismo qué puede ser? Y depende, si es una losa, es una viga. Y si es una viga, es una columna. Es un apoyo, pero puede ser cosas diferentes. ¿Se entiende la idea de esto? Bueno, igual hoy estamos viendo losas. Así que las losas apoyan en vigas y el esquema de la losa es este de acá. Bueno, ¿cómo sería el dibujo exagerado de cómo se deforma esta losa? Bueno, esto exageradamente se deforma así. Eso se llama flexión. Y esa flexión tiene un problema que es el que da origen a toda esta materia y es que el hormigón es un material que trabaja bien a compresión y mal a tracción. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Imagínense que esta goma espuma es una barra de hormigón. Si esto se flexiona de esta manera, en la parte de acá arriba, ¿qué les parece que está pasando? ¿Tracción o compresión? Compresión. Compresión, exacto. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes pudieran ver los polos de esta goma espuma, verían que estos polos se juntan. Entonces acá abajo, acá arriba hay compresión y abajo que hay esfuerzo de tracción. Entonces, si esto fuera de hormigón, ¿qué habría que hacer para que esto no se rompa? Y habría que poner, a ver si tengo por acá, sí, habría que poner esta varilla de acero, esta varilla de acero, ¿dónde habría que ponerlas? En la parte de abajo, que es donde hay esfuerzo de tracción. ¿Qué pasa si se flexiona así? ¿Dónde hay esfuerzo de tracción ahora? Arriba. Entonces las varillas de acero tienen que ir arriba. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que calcular? Y tenemos que calcular en una losa cuánto le ponemos de hormigón, cuánto de acero, y si ese acero va arriba o va abajo. Entonces, por ejemplo, si nos adelantamos acá a lo que vamos a calcular hoy, si pensamos que esto se va a flexionar de esta manera, acá va a haber esfuerzo de tracción, ¿dónde? En la parte de abajo. Y acá, en la parte de arriba. Y acá, en la parte de abajo. Y eso que me está adelantando, ¿dónde van a ir los hierros? O sea, acá van a ir en la parte de abajo, acá en la parte de arriba y ahí en la parte de abajo. En este video les muestro un poquito cómo se hace una losa. A ver, ahí está. Entonces, esto es lo que les decía recién. Esto es toda una cosa monolítica. Este hueco que están viendo ahí es porque acá va a ir una viga. Esta armadura es de una losa, esta armadura es de otra losa. Acá de vuelta ven la armadura de una losa. Estos hierros que están arriba, ¿por qué es? Porque lo que veíamos recién, que a veces van arriba y a veces van abajo. Esto que ven acá son separadores. Acá tienen otro. Esos separadores son para que el hierro no toque el encofrado y el hormigón pase por debajo y se forme un recubrimiento que lo protege al hierro de la corrosión. Ahí tienen los separadores más de cerca. Estos son separadores de dos centímetros de altura. Y bueno, acá van estos hierros que van arriba y otros que van abajo. A ver qué otro se puede ver acá. Bueno, acá tenemos una medianera. Esta viga está sobre la medianera. La viga les pasa lo mismo. A veces los hierros tienen que ir arriba, a veces abajo, según cómo trabaje la viga. Y esta armadura es la de una columna. Entonces, conclusión, cuando ustedes hormigonan esto, ¿qué es lo que pasa? Está todo pegoteado. No es que hay un lugar donde empieza la losa y termina la viga, sino que es una cosa toda monolítica. Esa armadura es la parte inferior de la columna. Y otra cosa que pueden ver acá es que al hormigonar esto, se hormigona todo junto también. No es que un día se hormigona la columna, otro día las vigas. Al tirar el hormigón, acá, todo esto se hormigona de una sola vez. Bueno, y acá están viendo cómo es que se hormigona. Esta bomba está atendiendo el hormigón. Es un hormigón bastante fluido. Esa fluidez que le permite que se meta por todos los recovecos. O sea, primero, con esas palas van empujando el hormigón para que caiga por el hueco de donde están las columnas. Y esa fluidez me asegura que va a llenar bien todos los moldes, no van a quedar oquedades. Y otra cosa que me interesa que vean acá es... A ver, esa tabla... Voy a parar ahí. Esta tabla que ven acá es la que les da el espesor a la losa. O sea, los tipos van tirando hormigón, hormigón, hormigón. ¿Hasta dónde? Y hasta un cierto nivel, que es el nivel que le marca esta tabla. Entonces, ¿por qué tienen que saber eso? Porque cuando ustedes hagan el cálculo del espesor de la losa, si les da de altura 10,32... No tienen que poner 10,32, porque cuando llegan a la hora, ¿cómo hacen para cortar la tabla de 10,32? No existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esas alturas? Tomar alturas redondas, que son 12 centímetros de altura, o 10, pero no un valor así, 10,32. No existe eso. De paso, pueden ver acá, cómo es el tema del hormigón, cómo es algo bastante aproximado. O sea, cuando uno hace el cálculo, por ahí con la calculadora, empieza a sacar valores, ¿qué tomo? 10,32, 10,37. Y después, ¿qué hacen? Y empiezan a tirar el hormigón, lo empujan con una pala, y queda una altura parecida a la que estamos usando para el cálculo. No es un valor exacto. Bueno, vamos a volver a la otra pantalla. Vamos a empezar entonces con el cálculo de esta estructura. Vamos a ver qué dice acá, en esta página 1, qué dice el cálculo que tenemos que hacer. Dice, primer título, Losas armadas en una dirección. Bueno, este título mucho no me gusta. También puede ser unidireccionales. Y no me gusta porque si ustedes dicen armadas en una dirección, ¿qué van a pensar? ¿Que lleva hierro en una dirección nada más? No, lleva hierro en las dos. Y entonces, lo que pasa es que vamos a calcular solamente los de una dirección, y los otros los ponemos por reglamento para que formen una malla rígida y no se corran los hierros para todos lados. O sea que en realidad, cuando veamos losas cruzadas, ¿qué van a ver? Que también llevan hierros en las dos direcciones. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahí vamos a calcular los hierros en las dos direcciones. Acá calculamos solamente los de una dirección. ¿Está bien? ¿Cómo se nota ustedes, así rápidamente, que una losa es unidireccional? Unidireccional. Porque no tiene vigas en este borde acá. Y no tiene vigas en este borde acá. Entonces, el hecho de que tenga solamente vigas en esta dirección, hace que se flexione en la dirección transversal. ¿Sí? Es como si ustedes pusieran entre dos barras una lona. Esa lona, ¿cómo se va a formar? Solamente en esa dirección. Bueno, eso es lo que le pasa a estas losas. Bueno, si empiezan a leer acá este proceso de cálculo, después del título que dice primer paso predimensionado, y después dice que la altura mínima es la luz por alfa sobre 35. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra luz? En estructuras, luz es la distancia entre apoyos. Entonces, ¿cuál es la luz de la losa 1? Acá, fíjense, ¿cuál es la luz de la losa 1? Es estos cuatro metros, y de la losa 2, 3,5. ¿Sí? Eso quiere decir la palabra luz. Lo que sigue acá, que es el coeficiente alfa, al lado de esa norma Sirsoc, esa es la norma argentina, vigente hasta 2003, ahora hay una nueva norma, pero todavía se está usando la norma antigua. Y ese coeficiente alfa, fíjense en las figuras de acá abajo, depende de cómo está apoyada la losa. Esto de acá, ¿qué sería? Una losa sola, simplemente apoyada. Esta es una losa con un voladizo, o sea, sería un balcón, por ejemplo. Y esta es una losa continua. ¿Cuál es la idea de los que hicieron el reglamento para sacar estos coeficientes? La idea es la siguiente, cuando una losa se flexiona, se deforma, si yo le doy mucha altura, esa deformación no se va a notar. Y entonces, cuando yo entro a una habitación y miro para arriba, ¿qué sensación me da esa losa? Que está absolutamente plana. En realidad no está plana, está un poquito deformada, pero a simple vista no me doy cuenta. Entonces, fíjense en lo que les decía recién, por ejemplo, con la goma espuma. fíjense cómo se flexiona por el peso propio esta goma espuma. ¿Qué pasa si es más alta? Y se flexiona mucho menos. Entonces, ¿la idea cuál es? Y darle a la losa una altura para que no se note que se deforma. Ahora, ¿por qué le habrán puesto un coeficiente más alto a esta que a esta de acá? ¿Cuál sería la explicación de eso? Bueno, ¿cuál les parece que se defiende mejor de la deformación? ¿Una losa aislada como esta o una continua? ¿Cuál se defiende mejor? Esta continua. Entonces, si usan donde dice alfa, si usan 0,6, ¿cómo va a ser la altura? Más chica. O sea, me permiten poner menos altura si la losa es continua que si la losa es aislada. Bueno, ¿cuál sería el coeficiente alfa que ustedes usarían acá para la losa 1? Alfa 1, 0,8, 0,6, ¿cuál usarían para esta? ¿Uno? 0,8, claro, ¿por qué 0,8? Y porque sería como esta primera que continúa después, ¿eh? ¿Y la última? Y también 0,8 porque es esta. O sea, 0,6, ¿por qué no usamos? Porque sería necesario haber una tercera, ¿no? Así que este sería 0,8. ¿Sí? A ver, y si tuviéramos una planta así, este medio círculo es un balcón, estas son las columnas, ¿sí? ¿Cómo sería el esquema de apoyo de una franja de un metro de ancho acá? ¿Y sería un esquema así? ¿Y cuál sería el esquema de apoyo de esta viga? Una viga como estos apoyos? Uno, dos, y tres. Entonces, ¿cuál sería alfa para este caso? Si yo miro esto, me estoy haciendo el clásico lío que me hago siempre. ¿Cuál es el lío? ¿Esta página qué es? ¿Altura de qué tema? De losas ¿Y este qué tema es? Viga. Se me están confundiendo los temas que es clásico. No, para losas tengo que mirar, por supuesto, losas. Entonces, ¿cuál sería el esquema para esta losa de acá? Y esta sería alfa igual a uno para este caso y para el voladizo 2,4. Y para esto, no sé, cuando hagamos viga les cuento. Pero esto es losas. Les adelanto que la viga es mucho más alta. Así que si usan la fórmula de losas para vigas van a caer unas vigas todas chiquitas. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo sería el asunto? Les decía 0,8 y 0,8. ¿Esta altura exactamente qué altura es? Esta altura es esta distancia desde el centro del hierro hasta el borde que está más lejos. ¿Cuál es la altura total de la losa? En lugar de la letra H se llama la letra SD, sería el espesor de la losa y ese espesor como se daba recién en ese video que vimos con la tabla esa que contenía el hormigón ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué diferencia hay entre la altura H y la altura D? Un recubrimiento y ese recubrimiento ¿cómo se lograba? Con los separadores estos que vimos recién por ejemplo acá tienen un separador de vuelta acá tienen otro otro estos separadores ¿qué es lo que logran? que el hormigón separe la armadura y el encofrado resulta que el cemento del hormigón tiene un carbonato tricalcico que es un gran anticorrosivo entonces ¿qué me garantiza el hecho de que una barra de acero quede toda envuelta en el hormigón? que ahí no va a haber corrosión en cambio ¿qué pasa si hacemos lo contrario? ¿qué pasa? si la barra la apoyamos directamente en el encofrado el día que sacamos el encofrado esa barra queda a la vista aunque después le pongamos revoque no tiene ese carbonato tricalcico y con los años puede cortarse por corrosión así que es importante que existan esos recubrimientos bueno lo que hice acá con esta llave que hice un metro es que el cálculo que vamos a hacer de armadura no es de la armadura de toda la losa es la armadura que va en una franja de un metro de ancho ¿si? después de eso ¿cómo vamos a armar las otras franjas de un metro de ancho? o sea me refiero a lo siguiente si en esta perspectiva el cálculo me dice que tengo que poner cinco barras de acero en la siguiente franja ¿cuántas pondré? y cinco y en la siguiente cinco y cinco o sea el haber tomado una franja de un metro de ancho es para tomar una medida arbitraria y decir bueno yo calculo los hierros que van acá y después el resultado este lo voy repitiendo en las demás o sea que siempre se hace el cálculo para una franja de un metro de ancho bueno arranquemos entonces con las cuentas a ver vamos a ir haciendo acá los cálculos ¿cómo sería esto? primer paso predimensionado la altura mínima vamos a poner el predimensionado de los a uno la altura mínima ¿cuál sería? a ver luz ¿qué pongo? cuatro metros perfecto en lugar de cuatro metros vamos a poner cuatrocientos centímetros porque así es más práctico para el resultado alfa habíamos quedado 0,8 sobre 35 esto me da 9,5 centímetros y cómo sería esto mismo para los a dos sería h mínimo igual a 350 centímetros por 0,8 sobre 35 igual a 8 centímetros ¿35 por qué? sí no sé me preguntan por qué por qué la norma dice acá 35 ¿ven que la norma dice 35? bueno estos son resultados que se obtienen por laboratorio o sea decimos a ver ¿qué espesor le damos a la losa para que no se note la deformación? bueno los tipos que observan que según la luz ¿qué pasa? se va deformando más o menos según si es aislado o si es continua también y en base a eso elaboran una fórmula a ver ¿por cuánto tengo que dividir la luz para que no se note? entonces es un número que se encontró por ensayos o sea no sale de una deducción matemática con esta cuenta me garantizan que la altura que va a tener la losa va a ser tan importante como para que no se note la flexión es un número que no sale de una deducción o algo por el estilo ¿no? bueno ¿qué hacemos con estas dos alturas? ¿qué? ¿le doy a una 9,5 y a otra 8? no tiene sentido porque estaban viendo recién el video ¿cómo se hace lo del hormigón? van tirando hormigón entonces no voy a hacer una altura un centímetro diferente de la otra porque lo que tenía que hacer es los encofrados ponerlos un cachito desnivelado o sea toda una cosa muy sutil ¿qué es lo que se hace? se toma la mayor de estas dos o sea sería 9,5 adopto esta que es la mayor y con esta altura hago las dos losas bueno y esa era la altura H ¿cómo era la altura D? ¿qué había que sumarle a la altura H? un recurrimiento y acá ¿cuánto dice que sea recubrimiento? un centímetro y medio el nuevo reglamento va a ser más exigente acá va a pedir como dos centímetros y medio de recubrimiento así que los separadores ya vienen más grandes pero bueno nosotros sigamos con un y medio y acá dice que el mínimo de espesor ¿cuál es? 7 bueno si bien es 7 lo que dice el reglamento todo el mundo toma como mínimo 8 ¿sí? es aconsejable no tomar 7 es muy poquito así que se toma lo habitual es tomar un poco más de lo que dice el reglamento que es 8 de todas maneras en este caso ¿cuánto sería la altura D? si le sumo a 9 y medio 1 y medio me daría 11 ¿sí? y como les decía antes en obra ¿cómo se logra que la losa tenga 11? con una tabla que tiene 11 ¿no? bueno ¿estamos con esto? ok si leen más abajo el siguiente título ¿cuál es losas cruzadas? bueno eso vamos a saltearlo hoy pero ¿cuál es la idea? ¿por qué está ahí? porque el día que hagan losas cruzadas ya tienen toda la secuencia completa de esto ¿sí? así que pasemos directamente al segundo paso ese segundo paso hoy lo voy a dar como dato en el examen también es habitual que lo den como dato pero de todas formas vamos a ver cómo se compone eso para eso empiecen a mirar la llave esta que está acá a la derecha que dice G carga permanente ¿sí? y acá dice hay una lista donde figura la carga del piso la carpeta donde se pesa se pega el solado ese el contrapiso la losa y el silo raso ¿por qué se llama permanente eso? porque está siempre ¿sí? bueno todo eso ¿qué habría que hacer? sumar la lista de lo que pesa cada cosa eso sería el total la carga permanente en el siguiente renglón dice que la carga total ¿qué es? la permanente más la sobrecarga y esa sobrecarga ¿de dónde sale? de esta tablita de acá que según la norma argentina SIRSOC dice bueno ¿ustedes qué van a calcular? un dormitorio baño cocina pasillo etcétera y acá están los valores de sobrecarga ¿sí? entonces por ejemplo ¿qué sé yo? para un para una cocina ¿cuál es la sobrecarga? 200 kilos por metro cuadrado ¿ustedes lo piensan? es una cifra así ¿pero en casa que no hay más losas que estas un baño una locura una cocina bueno si tenés varias sobrecargas tenés que tomar la mayor de las que te fija el código si no hay más una si ahora digamos que en general si vos haces no sé un dormitorio ese dormitorio tiene una sola losa si después tenés al lado un pasillo se hace para ese pasillo otra losa ¿esa es la pregunta? ok o sea es raro que hagas una gran losa donde va que se oto junto poner un pasillo con un dormitorio puede ser ¿no? pero digamos no es lo habitual si se va a dar eso tenés que tomar la mayor de las sobrecargas ahora volviendo a este ejemplo a ver piensen en una cocina ¿cuánto dice acá de cocina 200 kilos por metro cuadrado ¿no? a ver un metro cuadrado sería un cuadrado de uno por uno ¿es muy grande eso? no y 200 kilos ¿qué serían? dos tipos que pesan 100 kilos cada uno entonces a ver ¿cuál sería la medida habitual de una cocina? ¿cuánto puede medir una cocina? 2 por 4 8 y puede ser que en una cocina haya 16 tipos que pesan 100 kilos una cosa insólita pero todo lo que es carga permanente no estoy contándolo acá o sea acá lo que es permanente que va el piso la carpeta esto es la heladera la manteca el cuchillo no sé a ver dormitorio 200 kilos por metro cuadrado ¿cuánto medir un dormitorio? 3 por 4 12 24 tipos que pesan 100 kilos en el dormitorio ¿puede ser? bueno entonces ¿por qué el reglamento es tan exigente? porque puede ser que un día por ejemplo hagamos una refacción entonces bueno el dormitorio lo vaciamos bueno ¿dónde pongo los escombros? ponemos ahí y los este los azulejos no los compré también y esto bueno y la bolsa de arena ese día puede tener una sobrecarga espectacularmente alta y entonces el reglamento está obligado a considerar ese valor extraordinario como valor de cálculo ¿sí? si ustedes fijan un balcón son 500 kilos por metro cuadrado o sea que habría que ver un balcón que mide 1 por 4 4 metros cuadrados por cada metro cuadrado ¿cuántos tipos? 5 ¿no? entonces habría que pensar como 5 por 4 20 tipos de 100 kilos en el balcón ¿qué pasa? imposible no puede ser que algún día pongamos maceteros ¿no? porque el que usa el balcón no sabe que sobrecarga el suso entonces me gusta poner una buena cantidad de tierra ¿no? después lo rigan el agua aumenta todavía el peso bueno entonces ese peso se considera como posible si al balcón no le pongo nunca una maceta no importa va a tener una sobrecarga de cálculo igual de 500 kilos ¿sí? bueno conclusión vamos a tomar para este ejercicio como que me dan de dato que la carga permanente es por ejemplo 400 kilos por metro cuadrado ahí es que estoy metiendo losa contrapiso todo está metido en esos 400 y que la sobrecarga P es 300 kilos por metro cuadrado o sea ¿cuál sería la suma? ¿cuál sería la carga total de esta losa? 700 kilos por metro cuadrado ¿sí? ¿sí? así que bueno como segundo paso como segundo paso sacamos que la carga segundo paso T igual a G 400 más P 300 700 kilos por metro cuadrado bueno pasamos a la página 2 y en la página 2 empieza la complicación esto venía fácil ahora lamentablemente se complicó ¿qué es lo que dice acá? bueno en principio acá habría que decir en lugar de un 2 un 3 tercer paso tercer paso momentos en losas armadas a una dirección y después hay una frase que dice se toma una faja de losa de un metro de ancho en el sentido de armado de la losa ¿cómo se dibujaría eso que acabamos de leer? se toma una faja de un metro de ancho en el sentido armado ¿es así? ¿sí? y después ¿qué dice? es que prácticamente se dibuja esta faja como una barra y los apoyos de la barra son las vigas o sea como una barra y los apoyos son las vigas ¿está bien? bueno y después hay diferentes esquemas acá dice como primer título isostáticos dos apoyos y hay una losa estos dos apoyos que vendrían a ser vigas o columnas vigas ¿eh? esta es una con un voladizo ¿me sirve para acá este caso? este voladizo ¿qué era? esta es vigas no tiene nada que ver acá ¿sí? ok este ¿cómo es esto? bueno si tuvieran este caso ¿este caso cuando podría ser que tengan en losas este caso de acá? es la que estamos viendo recién la losa con el balcón ¿recuerdan de esa losa con el balcón? bueno ahí tendría que ser un repaso de estructuras 1 ¿sí? fíjense lo que dice la frase de acá abajo para hallar R y RB en el ejemplo de la derecha hay que plantear una ecuación de momentos en el apoyo A o en el apoyo B y para conocer el momento máximo hay que hallar la sección de corte 0 con X etcétera bueno todo ese repaso de estructuras 1 como siempre hace falta repasarlo lo que es es un pequeño video de 20 minutos que está en YouTube lo pueden buscar con mi nombre José Pedirano y lo pueden ver todas las veces que quieran de cómo se sacan las reacciones de vínculo diagrama de corte diagrama de momentos o el momento máximo o sea la única parte de estructuras 1 digamos que tendrían que aplicar en la estructura 2 es este asunto de recién cómo resolver ese pequeño ejemplo de una losa con dos apoyos bueno volviendo al ejemplo nuestro alguno de estos dos me sirve para este ejemplo que estoy haciendo no sigo leyendo más abajo dice acá si tiene al lado una losa cruzada ¿tiene al lado la losa cruzada? tampoco me lo salteo y debajo dice hiperestáticos más de dos apoyos ¿es el caso nuestro? ¿este? sí ¿por qué? porque tiene tres apoyos bueno ese es un tema también de estructuras 1 aquí quiere decir el prefijo hiper hiper quiere decir exceso por ejemplo hiper o sea hiperglucemia hipertensión todo eso que no es que tengo mucha sino que tengo un exceso de eso entonces por ejemplo esta barra de madera para que no se caiga ¿en cuántos puntos hay que apoyarla como mínimo? en dos y si lo apoyo en tres bueno mejor pero es hiperestática ya tiene un apoyo de más ¿está bien? entonces por ejemplo a ver este estante este estante de acá ¿dónde está apoyando? está apoyando en esta ménsula en esa y en aquella ¿sí? ¿tiene exceso de apoyo? sí o sea si yo le saco este apoyo no se cae ¿por qué lo puse? porque si no se va a deformar mucho entonces no me conviene sacarlo porque tendría que reemplazar esta tabla por una tabla mucho más gruesa me sería más caro pero es un tema de economía digamos de punto de vista estructural con dos apoyos ya se sostendría entonces es una tabla hiperestática y esta de acá esa es isostática porque tiene dos apoyos nada más ¿está bien? entonces esta dosa ¿cuántos apoyos tiene? tres es hiperestate cuando veamos vigas las vigas dijimos que van a apoyar ¿dónde? en columnas entonces esta viga ¿en cuántas columnas apoya? dos sería esta ¿no? que sería una viga isostática estas dos vigas se llaman viga dos y viga tres pero van a formar una sola barra completa ¿cuántas columnas tienen? tres esa va a ser hiperestática ¿sí? así que como dice acá hiperestático cuando es cuando tiene más de dos listo ¿sí? más de dos es hiperestático bueno ¿qué dice acá respecto a eso? dice en la actualidad en realidad desde hace varios años se resuelven por programas como el Crossmate que se puede bajar a internet o muchos otros hay un montón de programas si quieren inclusive tengo una planillita de Excel que les resuelve este hiperestático ¿sí? antiguamente se podía resolver con la siguiente tabla que está acá abajo ¿sí? que es lo que voy a usar acá porque digamos sería simular lo que va a pasar en un examen ustedes en un examen no tienen internet ni nada como para hacer entonces se usa la tabla esta que se dejó de usar hace 30 años pero bueno para hacer un examen no hay más remedio que usarla y esta tabla ¿qué tenía de malo? que los resultados eran aproximados y la tabla no se puede usar cuando hay fuerzas concentradas o sea si acá hubiera una fuerza puntual no se puede usar la tabla si hay un voladizo tampoco o si las luces esta luz luz 1 y luz 2 o las cargas son muy diferentes entre sí si no se cumplen estas condiciones solo se puede resolver por programas como el crossmate o métodos manuales muy laboriosos como el de las deformaciones o el de cross o sea antes de que existiera la computadora que había unos métodos para resolver un hiperestático estaba una hora calculando calculando para resolverlo bueno como eso era muy largo ¿qué pasaba cuando ustedes de repente tenían una loza que cumplía con estas condiciones usaban esta tabla y si no cumplía mal día había que remengarse y hacer todo el método de cross que era larguísimo bueno eso ya les digo se dejó de usar hace 30 años cuando aparecieron las primeras PC que enseguida aparecieron programitas que uno ponía la luz y la carga y eran los momentos máximos y listo bueno ¿cómo vamos a hacer? nosotros vamos a usar esta tabla y directamente la tabla me dice que este momento máximo que está acá es Q por L1 al cuadrado dividido M1 entonces ¿qué letras vamos a poner en cada letra? por ejemplo donde dice Q ¿qué cifra pondremos acá? ¿se acuerdan? ¿pero qué número pondremos? 700 ¿no? donde dice L1 ¿cuál era la luz de esta luz? o sea 4 y abajo donde dice M1 es un coeficiente que sale de esta tabla y para entrar a la tabla ¿qué cuenta hay que hacer? G sobre Q donde ¿qué significa la letra G y la letra Q? G era la carga permanente ¿se acuerdan que lo vimos recién? y Q que era la total entonces ¿cómo sería en este caso? ¿cuánto sería acá G sobre Q? 400 sobre 700 ¿no? esto más o menos es 0,6 0,6 y 0,6 está acá en la tabla ¿y qué número figura arriba de 0,6? 12,5 así que M1 sería para este ejemplo que estamos haciendo 12,5 ¿se venía como me traía la tabla? ¿cómo hice la cuenta? bueno como esto es algo que ya no se usa más es probable que los docentes les digan bueno directamente en lugar de ir a la tabla ni vayas a la tabla directamente usa M1 igual 11 por ejemplo acá tres cisternas últimamente están haciendo eso M1 toma 11 y chao ¿por qué así todo desprolijo? y porque ya se sabe que la forma exacta de hacerlo ¿cuál es? con un programa que me da el valor exacto y listo entonces nadie le interesa que aprendan a usar una tabla que ya está absolutamente perimida ¿sí? bueno ¿cómo sería el momento máximo positivo de este lado? ¿cómo sería este momento máximo positivo? de vuelta Q por L cuadrado y M1 de vuelta ¿cuánto es en este caso? 12,5 también podría usar 11 como valor aproximado y para el momento negativo la fórmula es Q por L cuadrado sobre 8 directamente ahí no van a la tabla usan 8 ¿y qué quiere decir acá? luz promedio ¿qué luz tengo que usar? si una luz mide 4 metros si la otra mide 3 metros y medio ¿cuál uso? 4 o 3 y medio el promedio o sea la sumo y la divido por 2 ¿sí? bueno vamos a hacer la cuenta entonces ¿cómo sería esto? entonces sería el tercer paso el diagrama de momentos esto es 4 esto es 3,5 la carga es 700 ¿cómo sería? ¿cómo sería? el tercer paso ¿cómo sería? ¿cómo sería? ¿cómo sería? Gracias por ver el video. Bueno, esto da 870. ¿En qué unidades? Si esto da 870, ¿en qué unidades? ¿Cómo simplifican acá? Esto es kilo dividido metro, esto es metro cuadrado. ¿Cómo se simplificaría? ¿Saben cómo se tacha lo de arriba con lo de abajo? Digo, sí, ¿saben cómo es? Entonces tienen kilo, abajo tienen metro y acá tienen metro cuadrado. ¿Qué hago? ¿Multiplico metro cúbico así? ¿Cómo es? Se tacha, ¿no? Y esto queda en kilo multiplicado metro, o sea, esto se lee directamente kilográmetro. ¿Está? ¿Tenido y cómo simplifica, no? Ahora acá, si ustedes se fijan, pasó algo raro, porque en el paso anterior, ¿qué decía acá? ¿Metro cuadrado? ¿Y acá qué dice? Metro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó con el 2? ¿Se cayó? ¿Dónde está la trampa de esto? Bueno, la trampa es la siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a calcular solamente una franja de un metro de ancho? Entonces, si ustedes realmente piensan en eso, o sea, yo me olvido de este resto. Y solamente calculo lo que pasa en esta franja. Cuando yo avanzo un metro lineal, ¿esa superficie cuánto es? Un metro cuadrado. ¿Y cuánto pesa eso? 700 kilos. ¿Sí? En el siguiente metro lineal, ¿cuánto va a pesar? 700 de vuelta. Entonces, ¿cuánto pesa por metro lineal? 700. ¿Y por metro cuadrado? Y también, porque como tomé la franja de un metro, el valor coincide. ¿Está bien? O sea, que directamente, como ustedes calculan en una losa, este dato que les dan de carga por metro cuadrado, sin avisarle nada a nadie, ¿cómo lo tienen que poner acá? En kilo por metro. ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si ponen acá metro cuadrado? Metro cuadrado con metro cuadrado, ¿qué va a pasar? Se simplifica y el momento flexor que es fuerza por distancia, les va a quedar en kilos, no puede ser. No les van a coincidir las unidades. O sea, siempre les conviene hacer los cálculos, cuesta un poco de trabajo acostumbrarse a eso, pero hacer la cuenta y poner esto, someto aquí, lo que yo, a ver si todos los resultados coinciden con las unidades. Bueno, ¿cómo será el otro momento positivo? A ver, este momento positivo, ¿cómo se dará cuenta? 700 de vuelta, ¿por cuánto? Ahora es 3,5 al cuadrado sobre 12,50 y este negativo será 700 por cuánto. ¿Qué luz teníamos que usar ahí? El promedio entre 3,5 y 4. Bueno, el número que está a mitad de camino entre 3,5 y 4 es 3,75. Si no, hacen la cuenta de sumar y dividir por 2, pues les va a dar eso 3,75 al cuadrado sobre 8 y ese es el momento negativo. Si ustedes el 8 no lo ponen negativo, no pasa nada porque este diagrama, ¿qué signo tiene ya? Negativo así que se sobreentiende que es un momento negativo. Así que si ustedes ponen menos o no lo ponen, ya al estar en el diagrama queda implícito eso, así que no tiene mucha importancia. Entonces, ¿cuánto quedaría esto? Sería 3,5 700 12,5 este 6,86 kilográmetros y el otro sería 1230 1230 A ver, lo dibujo acá de vuelta 8,70 8,70 es este este es 6,86 y este negativo es 1230 20,6 y el otro es 20,7 y el otro es 20,7 y el otro es 30,7 bueno entonces fíjense lo que les dibujé acá en todo caso después si quieren lo dibujan de vuelta les dibujé acá de vuelta en la loza el diagrama de aumentos y este es un tema de estructuras 1 ¿qué información me está dando el momento flexor cuando es positivo o negativo? bueno me está diciendo cómo se deforma la loza si el momento es positivo se va a deformar así y si el momento es negativo se va a deformar al revés y eso para qué me sirve para saber si el esfuerzo de tracción está abajo o está arriba ¿se acuerdan para qué era eso? ¿qué me estaba diciendo? el esfuerzo de tracción abajo o arriba si los hierros van abajo o arriba entonces por ejemplo acá el momento de 870 es positivo ¿dónde van a ir los hierros acá? ¿abajo o arriba? abajo entonces en esta sección yo tengo que imaginarme que los hierros van a ir acá abajo porque el esfuerzo de tracción está en la parte de abajo ¿si? a ver de vuelta acá el momento ¿cómo es? negativo ¿qué tengo que imaginarme? que en esta sección de los hierros donde van a ir arriba porque el esfuerzo de tracción está acá arriba y acá abajo de vuelta o sea que me está dando la ubicación de dónde van a ir esos hierros ¿sí? bueno ¿estamos con esto? ¿sigamos? bueno entonces siguiendo con esto habíamos visto esto en la página 2 siguiendo en la página 2 que dice acá abajo algo de losas cruzadas así que me los salteo página 3 ¿qué título tiene la página 3? momentos en losas cruzadas me los salteo también porque eso es para otro día página 4 ¿qué dice en la página 4? cuarto paso armaduras ¿sí? entonces vamos a ver ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice la fórmula que tenemos que usar? acá dice M es igual y aparece una M mayúscula y hay un cartelito ahí arriba que dice que lo ponga en kilográmetros ¿qué les parece que va a ser esa M mayúscula? el momento flexor ¿cuál? bueno si esto fuera estructuras 1 y yo estuviera calculando un perfil doble T ¿qué momento usarían para calcular el perfil doble T de estos tres? y 1230 que es el más grande si aguanta esto aguanta lo demás ¿está bien? bueno pero esto como es hormigón puede ser una cosa más artesanal ¿a qué me refiero? a que la armadura que va en este lugar ¿qué momento flexor tiene que aguantar como máximo? 870 entonces voy a hacer un cálculo con 870 para averiguar cuánto hierro pongo acá voy a hacer otro cálculo con 1230 para ver cuánto hierro pongo acá y un tercer cálculo con 686 para el hierro de esta losa ¿sí? entonces ¿cuál va a ser el resultado de eso? que cada zona va a tener una cantidad de hierro diferente o sea me adelanto un poquito a lo que vamos a hacer ahora esta primera losa que está acá ¿cuál es la de 4 metros? y aquella es la de 3,5 ¿cuál tiene más momentos flexor? ¿esta de 870 de momento o esta de 686? ¿cuál es más grande? 870, claro porque esta tiene 4 y esta tiene 3,5 ¿está bien? ¿cuál va a llevar más armadura? ¿la de 4 o la de 3,5? la de 4 entonces comparen estos hierros que están pintados en negro fíjense esta separación y compárenla con aquella separación ¿cómo es esta separación comparada con esta? y esta separación es mayor o sea acá hay menos hierro ¿y por qué? y porque como la losa es más chica se flexiona menos y el cálculo me da menos hierro ¿sí? entonces si yo tuviera más losas tuviera más momentos flexores ¿qué haría? para cada momento un cálculo y pongo en ese lugar esos hierros ¿está? entonces volviendo a esto de acá yo les decía que este cuarto paso de armaduras esta M vamos a hacer esta cuenta tres veces una vez para cada momento sigan leyendo en la parte de abajo la B larga hay un cartelito abajo que dice ¿cuánto? un metro ¿sí? ¿por qué siempre va a ser un metro? porque se supone que si calculamos losas ¿qué franja dijimos que íbamos a calcular? la de un metro de ancho así que eso va a ser siempre un metro ¿está bien? ¿se entiende por qué un metro? digo acá ¿se entiende por qué siempre es un metro de ancho? ¿se acuerdan? ok la siguiente letra ¿cuál es? una H bueno acá pasa algo raro ¿nosotros cuánto teníamos de H? 9,5 y D 11 entonces donde dice H tienen que poner H no sé por qué todos quieren poner D no tienen que poner H ¿se entiende? D es otra cosa es un poquito más es 11 H ¿cuánto va a ser? 9,5 ¿está bien? y por último aparece algo que vamos a redondear al final del curso cuando hablamos de la parte de teoría que es beta R eso depende de la dosificación de hormigón y el caso de hormigón elaborado de la calidad de hormigón que nosotros compremos las calidades más frecuentes son las que están anotadas acá en realidad las más frecuentes ahora son H21 y H30 después les cuento otro día qué significan esas siglas son medidas en megapascales toda una historia medio larga el hecho es que en un ejemplo esto va a ser un dato entonces por ejemplo me dicen de dato vamos a usar acá hormigón H21 por ejemplo bueno yo tengo que saber que si el hormigón va a ser H21 el número que tengo que poner acá donde dice beta R es el que está acá o sea 175 es un dato directamente que me dan ahora de la calidad de hormigón elaborado bueno cuando tengamos todos esos números hacemos una cuenta y vamos a qué tabla a la tabla 11 la tabla 11 está acá abajo ¿sí? y en esa tabla vamos a sacar algo que se llama omega M cuantía mecánica hagamos la cuenta hasta ahí después les cuento cómo sigue entonces a ver cómo sería esta historia donde dice volviendo a esta fórmula donde dice M ¿qué vamos a poner? tenemos tres momentos para poner ¿sí? vamos a empezar con el más grande entonces ahora sería cuarto paso armaduras armaduras MS igual ¿qué número ponemos ahí donde dice M? ¿sería el más grande es 1230 1230 kilográmetros así que la armadura que vamos a calcular en este paso es la que va en el apoyo o sea la que va arriba ¿qué ponemos en la parte de abajo de la fórmula? B ¿cuánto ponemos? un metro H 9,5 centímetros al cuadrado y beta R 175 porque usamos H21 bueno a mí me quedó una mezcla de unidades ¿no? porque están metros centímetros así que lo primero que se me ocurre es pasar todo a una sola unidad pero fíjense ¿qué pueden simplificar antes de hacer ningún pasaje de unidades así como está ¿qué pueden tachar? el metro lo tachan con el metro ¿no? ya está ¿qué otra cosa pueden tachar? centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y qué más kilo con kilo y qué queda nada o sea que no hagan nada déjenlo así como está ahora yo por qué en el apunte les puse estos cartelitos porque si ustedes no usan esas unidades puede ser que les dé mal o sea si de repente ustedes vienen trabajando acá en toneladas y acá ponen kilos les va a dar mal o sea para que esto funcione como funcionó recién tienen que hacer lo que hice acá estos cartelitos ¿sí? ¿se entendieron cómo es la simplificación? ¿cómo se tacha? bueno entonces vamos a dar la cuenta ¿cuánto era esto? 1230 ¿no? 1230 dividido 9,5 al cuadrado esto da 0,08 0,08 y con eso dejemos que tienen que ir a la tabla 11 a sacar omega m eso parece una W pero en realidad la letra es omega entonces bueno entran acá con 0,8 entran por acá salen por ahí omega m con 3A 0,158 4 ¿sí? ¿en el examen la tabla? sí, sí, claro sí no, en el examen imagínense que si no le dieran la tabla ¿qué tenía que apreciar de memoria todos los números? no, no, por eso no, no, es imposible si en el examen tenés la tabla decís sí, sí, sí sí, sí le tienen que llevar las tablas sí hay además para estructurados hay como 20 tablas para todos los temas así que sería imposible el examen bueno, después si quieren le hacemos un convenio de las tablas para que no las tengan metidas acá dentro del apunte ¿no? sí, por ejemplo esta tabla la tienen creo que es la página 59 bis la tienen separada ahí esta tabla decís hay unas tablas que vienen ya separadas y otras que bueno las pueden me las pueden pedir y se las doy por separado ah, las podés comprar y en la facultad tienen sí, sí en la facultad cada cátedra tiene una especie de manualcito con las tablas y si no fotocopen acá y chau las llaman esta tabla no esta tabla está separada en una página más adelante del apunte pero si hay tablas que están mezcladas las pueden fotocopear y las separan bueno sigo con este tema sacamos la contilla mecánica después que va a ser AS sección de armaduras esta que va a ser la armadura de toda la losa o la de un metro nada más la de un metro y donde le dijimos que vamos a calcular un metro acá ve cuánto le pusimos que era todo esto es para un metro y que hacemos después en el resto de la losa lo repetimos a esto ¿está bien? entonces dice omega M ¿cuánto voy a poner? lo que me dio recién la tabla la siguiente letra B miren el carterito ¿cuánto dice que ahora es? 100 centímetros ojo porque si ustedes ponen un metro no va a funcionar el tema de las unidades H ¿cuánto era? la que usamos recién y en la parte de abajo beta S fíjense lo que dice acá ¿cuánto vale? 4.200 kilos por centímetro cuadrado y que dice que es esto la tensión de fluencia del acero o sea que para hormigón armado existe una sola calidad de acero que es la que tenemos acá 4.200 siempre va a ser 4.200 y acá abajo beta R ¿qué vamos a poner? este que usamos recién 175 ¿sí? a ver de vuelta vamos a hacer la cuenta ¿cómo sería entonces? AS igual a 0,154 por 100 centímetros por 9,5 centímetros dividido ¿dividido cuánto? 4.200 kilogramos 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado sobre 175 kilos sobre centímetro cuadrado habría que hacer esta cuenta ahora esta cuenta de acá abajo da un valor redondo que es 24 ¿24 qué? ¿por qué? esto esto lo está hecho con esto y el 24 que me da nada ¿sí? y la cuenta de arriba completa me da 6 ¿y en qué unidades? sí porque es centímetro por centímetro centímetro cuadrado y está bien que la superficie sea centímetros cuadrados y sí es una superficie ¿sí? o sea que lo que me está diciendo esto ¿qué es? que tengo que poner ¿cuánto? 6 centímetros cuadrados de acero ¿en dónde? en cada metro de la loza ¿se entiende eso? como es todo ese resultado o sea acá en la perspectiva estos 6 donde se verían estos 6 donde se verían estos de acá acá arriba ¿sí? ¿por qué sé que son los de arriba? porque el cálculo ¿con qué momento le hice? con 1230 esos son los hierros que van arriba bueno volvamos acá a esta guía ya hicimos la cuenta esta después ¿qué tenemos que hacer? ir a la tabla 2 ¿cuál es la tabla 2? esta que está acá abajo que dice para losas ¿y para qué vamos a hacer eso? para elegir qué hierros colocar ¿sí? entonces fíjense lo que dice la tabla acá arriba 6 8 10 12 ¿eso qué viene a ser? el diámetro el diámetro del hierro y para este diámetro se usa la letra phi es una letra griega que es como una O pero cruzada así ¿eh? ¿y qué dice acá al costado? 6 7 8 etc eso es la separación que hay entre una varilla y la otra y lo que está acá adentro es la superficie que ustedes logran con esa separación y con ese diámetro para que se entienda la idea de esta tabla les puse un ejemplo cualquiera que no tiene que ver con este que estamos haciendo acá ahí está un ejemplo que es el cuadradito este que está acá fíjense ¿qué dice adentro de este casillero? 3,59 ¿sí? arriba eso a qué diámetro pertenece 8 y al costado acá ¿qué separación? 14 entonces ¿qué significa ese valor? significa lo que les muestra esta flecha que si ustedes hacen una loza ponen hierros de diámetro 8 separados entre sí a 14 centímetros ¿cuánto va a ser esta superficie más esta superficie más esta más esta hasta completar un metro? va a ser 3,59 centímetros cuadrados o sea 3,59 no es la superficie de un hierro ni de dos es la superficie que se acumula en ese metro de ancho ¿se entiende la idea? bueno ¿ustedes cómo tienen que entrar a la tabla? tienen que entrar con este 6 de recién entonces si ustedes entran con este 6 siempre va a ver que tienen varios resultados posibles por ejemplo a ver acá 6,28 ¿qué sería? un hierro del 8 cada cuánto cada 8 centímetros ¿dónde más tiene un resultado? 6,04 un hierro del 10 ¿cada cuánto? cada 13 ¿qué más? a ver por acá 6,11 un hierro del 12 cada 18,5 o sea ¿qué me está mostrando la tabla? que a medida que los hierros que elijo son de más diámetro puedo ponerlos más separados pero ¿qué es lo que me conviene desde el punto de vista económico? bueno en la cantidad cero va a ser la misma si pongo muchos finitos o pocos gruesos porque me lo van a cobrar por peso así que es lo mismo la diferencia va a estar en la mano de obra cuanto más separados los coloque a los hierros más rápido armar la losa entonces me va a salir más barato así que ¿qué habría que hacer? elegir en la tabla lo más separado posible pero el reglamento me pone un límite ahí porque si yo pongo un hierro acá y el otro hierro acá entre estos hierros ¿qué pasa? va a quedar un montón de hormigón sin armar entonces me dicen no, mira máximo de separación 16 de ahí no podés pasar ¿está bien? vamos a ver después que hay algunos casos especiales donde se puede pasar pero en el principio el máximo es 16 así que convendría que acá en esta tabla hagan una línea en 16 para que cuando vayan a la tabla ya se frenen en este límite entonces de vuelta ¿qué elegirían ustedes para esta losa de armadura de 6 centímetros cuadrados sin pasarse esos 16? ¿qué elegirían? un hierro del 8 cada 8 es una opción y otro sería un hierro del 10 cada ¿dónde está? cada 13 ¿cómo armarían más rápido? de 10 cada 13 ¿está bien? entonces acá vamos a terminar poniendo un hierro del 10 cada 13 igual 6, ¿cuánto era? 0,04 6,04 centímetros cuadrados bueno finalmente ¿qué tendrían que hacer ustedes para la armadura de las otras dos zonas para este momento de 870 y este momento de 686 ¿qué tendrían que hacer? ¿qué diferencia habría respecto al cálculo que hicimos recién? y tendrían que hacer todo de vuelta pero cambiando ¿qué cosa? en lugar de 1230 usar esos dos momentos flexores van a la tabla con otro número y sacan otra armadura ¿sí? por eso si quieren háganlo para mañana yo después mañana también voy a hacer mi cuenta lo voy a poner en el pizarrón a ver si coincide con esto les aclaro una cosa sí les aclaro una cosa cuando hagan estas cuentas puede ser que les dé algún número que no está acá en la tabla por ejemplo supongan que se queda 0,085 85 está la tabla está 8 y está 9 bueno tomen el más grande siempre que les va a dar un poco más de armadura que es el lado de la seguridad ¿sí? ¿qué me decías? con estos diarios que sacamos recién ¿hasta dónde llegan arriba? sí se me pregunta cuál es el lado de estos hierros eso lo vamos a ver mañana pero si quieren verlo ahora está en la página 5 dibujado es acá luz sobre 3 o sea la luz de esto ¿cuánto era 4 metros? dividido 3 1,33 sería 1,30 1,40 para la izquierda y 1,40 para la derecha o sea 2,80 3 metros ponerle en total sería el largo de cada lado ¿no?